Música Tuvimos la gran oportunidad de aprovechar, de disfrutar de una jornada ambiental en donde tuvimos diferentes actividades, desde interacción con perritos, hasta sembrar plantas, disfrutar de videos educativos, muy variada esta actividad. Qué rico estos espacios, ojalá que nos sigan invitando para este tipo de actividades educativas. Cuidar mucho el medio ambiente, aquí hay que cuidar las plantas, los animales, todo lo que hay de la naturaleza hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Así que hay que cuidar el medio ambiente, los animales y todos nuestros alimentos que nos alimentamos también como los animales. Música 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 Música